Cuadre sus consejos que monotonia por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin compar contigo, te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí con los amigos de veras Tratando solo de olvidar, no es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar, por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así la vida de los dos Por eso espérame, cariño mío, conserva la ilusión La soledad entre los dos, este silencio en mi interior Esta inquietud debe pasar así la vida sin tu amor Por eso espérame, cariño mío, conserva la ilusión Por eso espérame, cariño mío, esto no puede suceder Es imposible separar así la historia de los dos La soledad entre los dos, este silencio en mi interior En salida de los dos, este silencio en mi interior Por eso espérame, cariño mío, esto no puede suceder La soledad entre los dos, este silencio en mi interior